450 elementos federales arribarán al municipio de Coatzacoalcos como parte del fortalecimiento de las 21 regiones prioritarias del país por los altos índices delictivos. Leonel Cota Montaño, subsecretario de Seguridad Nacional, anunció en Coatzacoalcos que a partir de esta semana, 450 elementos federales arribarán como parte del fortalecimiento de las 21 regiones prioritarias del país por los altos índices delictivos. Son de la estructura de la policía militar, de la policía naval y de la policía federal. ¿Hubo cambios de mando? No, va a haber un solo mando. ¿Quién va a estar al frente? Va a estar la marina al frente de esta primera estructura que reitero, esa estructura se va a convertir en guardia nacional en el momento en que tengamos la aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado. ¿Qué diferencia? Es un operativo que no existía, único, un solo mando, una sola mesa de seguridad. Cota Montaño mencionó que en primera instancia Coatzacoalcos no fue incluido porque no se basan en las exigencias ciudadanas, sino en las estadísticas. Asimismo detalló que dentro del operativo llegaron casetas móviles con estructuras de contención que estarán recorriendo las comunidades de la zona sur. El operativo en 21 regiones del país, donde la incidencia delictiva es de aproximadamente el 40% del país, o sea, no tenemos una situación generalizada en todas las regiones. Los sellamentos policíacos estarán de manera permanente durante todo el sexenio actual. En la Cámara Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa. Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.